De repente Hablas, domesticadas Has perdido el instinto animal Esto va a cambiar Tu forma de actuar Nos miramos sin mirar Intentando Atraparlo Cada impulso es un día más Reaccionando Hasta el letargo De oírse el escuchar Esto va a cambiar Tu forma de actuar Nos miramos sin mirar Y busco Una solución Sin rumbo Para los dos Y busco Dentro y fuera De este mundo Sin adicción De repente Todo parece Como un lago Como un lago en medio del mar Ahogado Anclado A tu forma de mirar A tu forma de mirar Y busco Y busco Una solución Sin rumbo Para los dos Y busco Dentro y fuera De este mundo Sin adicción Sin adicción Sin adicción De este mundo Sin adicción Sin adicción De este mundo Sin adicción Sin adicción Sin adicción